Hola amigos del futbolín, hoy os voy a intentar enseñar un secreto para que dejéis vuestros jugadores de futbolín asemejándolos a los jugadores profesionales. Ya sabéis que el taco de los futbolines de madera viene totalmente cuadrado y hasta que no se desgasta no permite pisar bien la bola. Y estos profesionales ya vienen super testados y van perfectamente. Entonces vamos a intentar hacer esta cuña que traen y este redondez para que nuestros futbolines ganen en jugabilidad. ¿Qué es lo que hemos hecho? Nos hemos inventado aquí rudimentariamente unos útiles con una lijadora. Y esto es lo que más o menos os quiero enseñar. Un truco para dejar los jugadores parecidos a los profesionales. Bueno, con esto conseguimos dos cosas. Si no, dejar al jugador ya la parte de una de las dos laterales lo tenemos casi en cuña. Y hemos conseguido que este lateral esté paralelo a la barra. Que muchas veces los jugadores vienen un poco desalineados. Y entonces con esto lo que conseguimos es que este jugador ya, seguro, seguro, está paralelo a la barra. Y nunca va a estar en una posición diferente, ¿vale? Hemos conseguido dos cosas. Ahora le damos la vuelta y le hacemos el otro lateral. Y ya tenemos los dos laterales hechos perfectos. A cuña, ¿vale? Se ve bien. Ahora nos tocaría redondear un poquito aquí para acabar de dejar el jugador PT. Y darle un toquecito en los laterales. Porque los laterales como son redondeados hay que dejarlos un poquito lisos para poder jugar el tic-tac. ¿Vale? Esas dos cosas simplemente. Este ya estaría, ¿vale? Que no va a ir muy bien. Pues ya lo tendríamos. Este jugador, os aseguro, es un jugador que no va a defraudar. Vais a pisar la bola perfectamente. De todas maneras, haremos un vídeo con un futbolín de jugadores de este tipo para que veáis la diferencia. Gracias, chicos.